de las ganancias de las compañías, 73% de las compañías del Standard & Poor's 500, las más grandes, reportaron ganancias. Todo eso lo va a utilizar la campaña, obviamente, de Obama para tratar de hacer creer, como dice el público, que ha habido una expansión constante y consistente, que no es verdad, no lo ha habido. Hay quienes dicen que la retranca, para utilizar un lenguaje de la calle, de la economía, que no termina de despegar, la gran culpa la tienen los bancos, que están sentados sobre una montaña de dinero y no quieren prestar. Están recortando los límites de las tarjetas de crédito. Mira, yo creo que hay muchos factores aquí. Para mí, el factor principal, Oscar, realmente es que hay una falta de liderazgo en este país. O sea, lo que mencionó Mayer es cierto, las corporaciones norteamericanas tienen una cantidad de cash increíble hoy día, sentados en el banco, ganando prácticamente nada, porque las tasas de interés están al 1,5%. ¿Por qué no sueltan el billete? ¿Por qué no están invirtiendo en esa economía? Esa es la pregunta, ¿por qué no sueltan el billete? ¿Por qué los bancos no quieren prestar? Porque todo el mundo tiene temor al futuro. O sea, nadie sabe lo que va a hacer esta administración si van a subir los impuestos el año que viene, cuánto le va a costar el plan, el famoso plan de salud. Hay una incertidumbre increíble. Entonces, ¿qué es lo que hacen la gente? ¿Qué es lo que hacen los empresarios cuando hay esa tremenda incertidumbre? Pues aprietan, mantienen el billete de este lado y si van a contratar empleados, hacen lo que hicieron este último mes. Están contratando a la gente temporariamente para ver si es que las cosas se están mejorando. Pero eso no es algo tan anticientífico, tan antiprofesional, para decirlo de alguna forma, tan anti-algo. Preocuparse, ocuparse previamente ante una eventualidad a algo que no ha ocurrido. ¿Cómo se puede calcular que usted no presta? ¿Y si tú no me pagas? Pero bueno, acá, ese es el riesgo que se corre, se supone que usted debe pagar. Sí, lo que pasa es que en el 2008 lo que pasó fue eso. Había mucha confianza, yo te presto, yo te presto, vamos a invertir, las empresas creciendo, etcétera. Y de repente exactamente lo que no se esperaba pasó. Ahorita la gente está mucho más cuidadosa. Es como que todos tenemos un trauma. Nadie quiere meterse. Vamos a ver lo que dice el candidato Mitt Romney para balancear. Y ya decía el gran estadista británico de israelí que en política existían las mentiras y las estadísticas. Entonces, otra forma de ver las estadísticas de Romney, en este caso, 42 meses consecutivos con por encima del 8% del desempleo, que también es verdad. Sí, también es verdad. Y si te pones a ver, una economía saludable supuestamente tiene un desempleo natural de alrededor de un 4, 4,5%. Está al doble. Así que estamos con las mejores cifras, supuestamente en ese 8%, a un doble de lo que debería ser una economía saludable. Así que todavía nos falta bastante. La administración dice que esto fue también consecuencia de la crisis que dejó George W. Bush. Hace cuatro años. Sí, siguen. Ya ese cuento se está poniendo un poco viejo, mi opinión. Sí, ya está viejo el cuento. Siempre le van a echar la culpa a la anterior. Pero una crisis grave, ¿no? Fue una crisis grave que se ha exacerbado por la falta de confianza en este gobierno que tenemos ahora. No sabemos qué va a ocurrir. Mira, lo curioso es que el líder del Banco Central, Ben Bernanke, o sea, ya le quedan muy pocos municiones para estimular la economía. O sea, ya ha bajado las tasas de interés prácticamente en cero. ¿Qué le queda? ¿Comprar bonos del Estado? Le queda quizás comprar bonos, algunas otras actividades que el Banco Central puede hacer, pero ya le ha inyectado una cantidad de liquidez increíble al sistema financiero y con todo eso no acaba de arrancar. Y yo te digo, lo que hay que hacer es que básicamente mirar a la economía y buscar la manera, usando las leyes, la política, lo que sea, de crear incentivos. Por ejemplo, forzar los bancos a prestar dinero. O sea, crearles unos incentivos tan difíciles para no retener ese dinero. O sea, para decirles, mira, señores, si no sueltan, hacen X cantidad de préstamos todos los años, van a haber otras penalidades, otras consecuencias que vas a sufrir en lo que es tu Estado financiero si no prestas dinero. Hay quienes dicen que los ciclos económicos tienen una duración y un ritmo diferente a los ciclos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Y es la pregunta. Que gane quien gane, gane el presidente de la reelección o gane Romney, los problemas van a seguir por un tiempo. Los problemas pueden seguir. De hecho, por ejemplo, estuve en conversaciones con algunos hedge funds. Dicen que vamos a ver crecimiento muy lento durante seis años. ¿Seis años a partir de ahora? Sí, puede ser que haya crecimiento que sea muy lento. Ahora, los ciclos van a... puede ser que se cumplan, pero al final lo que falta, Raúl, como dijiste tú, es liderazgo. No hay milagro, entonces. No puede haber un milagro de todo, nos saquemos el otro. No creo que hay milagro, Oscar, pero sí hay. Los mercados también funcionan mucho en términos de sentimiento. O sea, y cuando se ve que por lo menos, por ejemplo, si los partidos políticos en este país se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo a realmente a ver cómo resolver los problemas que tenemos, la deuda extraordinaria, la crianza de empleo y trabajar conjuntamente a resolver esos problemas, en vez de estar constantemente en esta batalla política, eso le da mucha confianza a los mercados. Eso es lo que le inspira a la gente a decir, coño, por lo menos estamos echando para adelante porque ya veo que la gente está poniéndose de acuerdo para, por lo menos, hacer algo. Para tener un camino. Hay que tener un camino. Tenemos que tener un camino y no lo tenemos. ¿No lo tenemos el camino? No hay liderazgo. Hablando de... ¿No hay liderazgo dónde? En el gobierno de este país. Ok. ¿Por qué sube la gasolina si no ha pasado nada todavía? ¿Ni han cerrado el estrecho de Hormuz? ¿Ni ha habido un descalabro? ¿Por qué sube la gasolina? ¿Está subiendo otra vez? Cuando el mercado, cuando, por ejemplo, hay, llamémoslo amenaza, o hay, por ejemplo, Draghi del Banco Central Europeo y Bernanke del Banco Central Americano, están diciendo que van a inyectar más liquidez, eso genera expectativas de que van a subir todo lo que son los commodities, los materiales primos. Se nos acabó el tiempo hablando de commodities. Imagínense. ¡Suscríbete al canal!